Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía tus versos? Dime niña, ¿quién eras? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y... Le mandaba yo un ramito de violeta... La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta. Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio. Lacho Flamenco